Hola, en el vídeo de hoy te voy a hablar de estos escalones que le estás viendo a mi jamón. Estos escalones los hacemos por varios motivos. Uno, para mantener siempre la rectitud de mi corte, es decir, por estética. Y dos, por rendimiento, ya que si yo realizo este escalón aquí, voy a apurar al máximo tanto la zona de la tibia como la zona del fémur, sacando siempre una loncha de calidad. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo realizarlos. Como ves, ya tengo limpio mi jamón, así que ahora lo único que voy a hacer es proceder a realizar el corte hasta descubrir el hueso perón. Va a llegar un momento en el que descubro por completo el hueso perón, que es este de aquí. En ese momento, en esta zona, ya no puedo cortar más. Y es cuando voy a realizar el escalón para aprovechar mucho mejor toda esta loncha, mantener mi rectitud y sacar siempre una loncha fina e ideal. Esto blanco es el peroné. Entonces, una vez que se acaba el peroné, vamos a realizar una marca en el jamón con mi cuchillo hasta llegar al fémur. Así ahora voy a poder desprender esta loncha con facilidad, que la voy a cortar hacia delante. Tengo esta loncha y todas las demás van a venir hacia detrás. Una vez realizado este corte para definir el escalón, lo único que tengo que hacer es seguir cortando el jamón de la misma manera. Primera lonchita hacia delante y todas las demás, hacia atrás. De igual forma que antes, en el momento que descubro el fémur, noto que estoy dando el hueso, lo que debo hacer es coger mi cuchillo y hacer una marca en el jamón hasta descubrir el cuerpo del propio hueso. Hasta ahí, hasta donde ya no puedo más. Y voy a seguir el mismo procedimiento. Una lonchita va a ir hacia delante, que se va a separar sola en la marca que hemos realizado y todas las demás, hacia atrás, consiguiendo así el máximo rendimiento en mi jamón y que todas las lonchas sean lonchas de calidad. Esta técnica nos va a permitir cortar toda la maza con lonchas finitas y de calidad. Puesto que no vamos a tener que introducir nuestro cuchillo de ninguna manera en el jamón, sino que al hacer esa marca, tanto en la tibia como en el fémur, vamos a poder cortar esa primera loncha hacia delante y así tener siempre una loncha fina y de calidad, obteniéndole el rendimiento máximo a nuestro jamón. Espero que este vídeo te sirva para poder implementar esta técnica. Si es así, te animo a que me dejes un comentario diciéndome qué tal te ha ido y si has conseguido sacarle ese mayor rendimiento que conseguimos gracias a estos escalones que le hacemos en el jamón. También te animo a que le des a me gusta al vídeo si te ha gustado, a que lo compartas y a que te suscribas a mi canal para no perderte nuevos vídeos relacionados con el mundo del jamón. Tú y yo, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!